La Facultad de Nutrición, en coordinación con el Programa de Salud Integral de la Universidad Veracruzana, te presenta la importancia de la alimentación y nutrición en el sistema inmune como prevención en COVID-19. El sistema inmune protege al organismo de la invasión de patógenos, encargándose de movilizar la respuesta para contrarrestar el efecto de los microorganismos invasores. El tipo de respuesta se clasifica en innata o adaptativa. La primera se caracteriza por presentar barreras físicas de protección como capas epiteliales en las células o mucosas. La segunda depende de la especificidad de un antígeno particular. La forma en que el sistema inmune actúa frente al SARS-CoV-2 parte del sistema inmunitario innato como primer línea de defensa para atacar al virus. Debido a esto, es fundamental que las células y moléculas que participen en esta primera defensa se encuentren lo mejor posible, por lo que se ha sugerido que la alimentación puede ser pieza clave para el tratamiento y prevención. La infección por SARS-CoV-2 induce dos fases de respuesta. La primera, que es el periodo de incubación y etapa no severa. La respuesta inmune específica y adaptativa se activa para eliminar el virus y evitar la progresión a una etapa severa. El pronóstico del paciente con COVID-19 depende de la capacidad del sistema inmune para activar la respuesta innata en la primera fase de infección y modular la respuesta adaptativa. En la segunda etapa, para evitar la activación anormal de las células inmunes y la hipersecreción de citocinas proinflamatorias. La alimentación participa activamente en la función del sistema inmune, ya que la cantidad y el tipo de alimentos que se consumen a lo largo de toda la vida modula la actividad de las distintas células. Se tiene evidencia sobre el efecto que tiene algunos nutrimentos para el desarrollo y correcto funcionamiento del sistema inmunológico, entre los cuales se encuentran la vitamina A y los betacarotenos, vitamina D, E y zinc, que participan en la diferenciación y activación correcta de células capaces de defender de la infección. También los antioxidantes como el selenio y compuestos como el resveratrol y los flavonoides pueden neutralizar radicales libres que causan un estado de estrés oxidativo y que además tienen un potencial efecto antiviral. Asimismo, la vitamina C y E actúa tanto en el correcto desarrollo y proliferación celular como a través de su acción antioxidante. De la misma manera, los ácidos grasos poliinsaturados y los polifenoles ejercen efectos importantes ya que modulan la actividad de las diferentes células y determinan en gran medida el desarrollo y desenlace de la enfermedad. Una adecuada provisión de antioxidantes en la dieta podría promover la reparación de las lesiones al mejorar el microambiente y proteger las células del epitelio alveolar, evitando la fibrosis pulmonar, así preservando la función del pulmón durante la infección. Otro compuesto identificado de gran beneficio es la metil-umbelliferona. Esta se aisló inicialmente de plantas como el apio, zanahorias, cilantro y perejil. En China, el uso de medicina tradicional está incluido en las guías de tratamiento de COVID-19. El uso de las diferentes combinaciones de hierbas utilizadas en la medicina tradicional china ha mostrado un incremento en la velocidad de recuperación del paciente y remisión de la infección. Esto sugiere que el consumo de este tipo de vegetales puede reducir la severidad de la infección y en particular en la población de riesgo. Por último, un patrón de alimentación saludable podría reducir la gravedad de la infección incrementando la velocidad de recuperación y de manera más importante la esperanza de vida de los pacientes de mayor riesgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.